Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos en el Modern Warfare 3 y me diréis Anielo, ¿por qué estás jugando al Modern Warfare 3? Y os diréis, bueno, ya tengo el Call of the Ghost, pero bueno pues me he puesto a jugar al Modern Warfare 3 estos días Y me he sacado una buena partida, me he sacado una MOAB, ahora la última partida que acabo de jugar Y principalmente quiero que os quedéis a ver la MOAB porque es una MOAB muy guapa, es con el Juggernaut, ¿vale? Pero, llego a la prórroga y todavía no tengo la MOAB y la prórroga me la saco, casi me hago, bueno, es una pasada, ¿vale? O sea que si no queréis ver el vídeo, iros al final que mola muchísimo Y bueno, estoy jugando al Modern Warfare 3 porque he estado practicando estos días ya que no tenía el Call of Duty Ghost Y he estado practicando para, bueno, como Modern Warfare 3 es de Infinity War, pues, ¿cómo deciros? La jugabilidad es muy similar a la Call of Duty Ghost por no decir que es igual, ¿no? Es casi idéntica Treyarch, ¿vale? En cambio Treyarch es una jugabilidad un poquito más distinta Entonces, si yo quiero practicar, por ejemplo, el Black of Toss, pues me iré a jugar al Black of Toss 1, no me iré a jugar al Modern Warfare 3 Si quiero practicar el Call of Duty Ghost me voy a dar Modern Warfare 3 porque es de Infinity War Y la jugabilidad, pues, más o menos es esa similar Black of Toss tiene una jugabilidad bastante más distinta al Ghost que el Modern Warfare 3 al Ghost Más o menos para que lo entendáis un poquito Bueno, pues, quería explicar más o menos que esto, tío, es lo que me ha pasado, lo que me ha ocurrido Que ha sido totalmente una putada porque parece que los actos se han alineado Para decir, vamos a joder a este mamón ¿Por qué? Bueno, os voy a explicar porque tengo que explicar cosidas La primera, explicaros que, bueno, llegué el primer día a mi casa, me voy a poner a grabar No me funciona el software de la capturadora Me pongo a buscarlo en mi casa y, bueno, mi hermana ordenó... Eh... donde tenía el disco Y, pues, no sé si lo he dado a la basura Y yo diciendo, madre mía, 100 pavos a la basura Ya no voy a poder grabar Digo, bueno, no pasa nada Voy a buscar en internet algún... Bueno, pues, algún programilla así, ¿no? Que... algo... el... 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 la Roxio Bueno, busqué un programa, pero al parecer Bueno, pues en Windows Business no voy al programa de la Roxio Por eso algunas veces me da fallos y tal Bueno, yo eso no lo sabía, ¿vale? Entonces, pues, empecé a buscar, a buscar, me tiré todos los días buscando No encontré nada, ya iba a instalar otro Y, bueno, al parecer, el orador se me rompió Se me rompió el orador Luego lo pude recuperar Pero se me estuvo jodiendo Tuve que formatear el orador entero O sea, he perdido Todo... toda la música Canciones, programas... bueno Me he instalado el Windows XP Y lo único que tengo que voy a recuperar son los vídeos Pero por lo demás nada O sea, he empezado desde cero Eh... así que no podré... Estaré unos días sin editar vídeos En plan, sin hacer trolleos Y sin subir los vídeos de GTA Porque no tengo canciones No tengo música No tengo nada O sea, estoy en cero Así que, bueno Esperaré unos días para volver a editar Pero bueno, ya me he descargado todos los programas ¿Qué es lo bueno? Siempre que he sacado un lado positivo en esta vida, ¿no? Y lo bueno es que... Eh... puedo hacer directos O sea... Ya sé cómo hacer directos Gracias a la... al sistema operativo XP Me deja la RAM un poquito más libre Y me deja hacer directo Así que, bueno, pues Eh... En esta semanilla Estad... Estad atentos a Twitter Quien no me siga En la descripción dejo mi Twitter, ¿vale? Para que me sigáis Que ahí diré cuando vamos a empezar a hacer el directo Tenemos un directo del Call of Duty Ghost Así que, bueno, os voy a dejar, ¿vale? Eh... Vamos a terminar este vídeo Cuando termine este vídeo Me voy a poner a grabar mi primera partida en Call of Duty Ghost Que todavía no lo he probado Todavía no lo he abierto Y... Bueno, pues Tendréis hoy este vídeo Y mañana, el lunes Tendréis el vídeo de Call of Duty Ghost Por fin, tan esperado Y bueno, pues haremos algún directillo ¿Vale? De una orilla por ahí Para ver... Ya otro día Para ver cómo va el Call of Duty Ghost Aunque, bueno, ya un poco tarde Pero... Más tarde que nunca Bueno, aquí un tío se saca una MOAB Gracias a mí Porque va al lado mío Y esto me permite que no me vean en el radar Y tener un poquito más de ventaja Bueno, como si iba diciendo Eh... El Call of Duty Ghost Hay una putada Lo voy a decir así Que no tiene modo cine Y he estado leyendo que el modo cine Lo van a poner en el... En un DLC Yo me he quedado flipado Digo, me voy a gastar 70€ en un juego Yo soy anti-DLC total Porque me toca mucho los huevos Que me gaste 70€ en un juego Para que luego Eh... Me tengo que gastar 15€ cada dos meses Y el total de juego sea 120€ en un juego En un Call of Duty Que no es nada del otro mundo Es un juego bueno Dentro de lo que cabe Porque ya se ha convertido Un poco comercial Pero, coño 120€ en un juego Y me van a tocar los huevos Porque me voy a tener que comprar el DLC Porque no me pienso grabar Las 24 horas del día grabando Y si me salgo alguna partida buena Pues... Pues no la tengo Entonces me voy a tener que grabar Las 24 horas del día Me voy a tener que comprar el DLC Por huevos A mi pesar Espero todo sea por vosotros Y porque, bueno Pues sacadme partidas buenas Y para que Si estoy jugando Catch on Day Y me saco una partida Alguna game O algún clip chulo Os lo pueda subir O se lo puede enviar a Optic SP O lo que sea Entonces, pues me tendré que comprar Este DLC Que no sé cuándo saldrá Saldrá dentro de un mes En diciembre O para navidad Y bueno Me tendré que comprar Ese DLC Bueno Quiero explicaros ahora Lo que va a pasar en la prórroga Porque está muy guapo Voy a comentaros un poquito por encima Esto es lo de sabotaje Juggernaut Que quien tenga la bomba Pues se convierte en un Juggernaut Y aquí Digo Me faltan poquitas para la MOAB ¿Qué hago? ¿Voy a por la bomba? Cojo la bomba Me convierto en un Juggernaut O la voy a esperar Digo, venga Vamos a esperarla Me pongo la esquina Y digo, venga Vamos, vamos, vamos Aparece a alguien Una baja Bien, 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 bien Digo, vale Me voy, me voy, me voy Porque van a venir Tengo una suerte Que aparece el tío Y digo, hostia MOAB Que puta madre Tiro la MOAB Digo, venga, vamos Uno Muerto Y digo, venga, venga, venga Madre mía, muerto A uno hacerme full team Digo, me lo cargo Y digo Y dudé Porque si me lo llega a cargar No se llega a tirar la MOAB Entonces Dije, vamos a esquivarle Y no lo puedo esquivar Así que, bueno Casi a full team Pero dije, mejor no Para que se tira la MOAB Por si acaso Así que, si os ha gustado De like favoritos Suscribiros para más Y ya empezamos con el Call of Duty Ghost Bueno, la cámara de muerte Increíble Increíble Venga, hasta luego Adiós